Will y yo estamos en Houston para hablar con un cirujano sobre la cirugía de eliminación de piel. Espero que todo salga bien. Mientras más pronto me la quiten, más pronto podremos casarnos y empezar una nueva vida. Me alegra mucho que Will pudiera acompañarme, porque las cirugías siempre me han aterrado, no solo por el dolor, sino también porque he pasado gran parte de mi vida en cama y odio estar en casa, estar acostada y estar en el mismo lugar. ¿Calisto? Pase. Siento mucha ansiedad en este momento. Hola. Hola. Soy el doctor Nausara. Hola, un placer conocerlo. Hiciste un muy buen trabajo con tu pérdida de peso, ¿eh? Es verdad. Fue mucho trabajo. Dime cuál fue tu peso máximo. Pesé unos 190 kilos. Y ahora pesas 80 kilos, ¿eh? Sí, más o menos eso. Sí, eso es bueno. Te pondremos una bata. De acuerdo. Y después hablaremos de lo que haremos, ¿bien? Está bien. Creo que Calisto hizo un buen trabajo perdiendo peso. Como es tan alta, pasar de 180 o 80 kilos es muy importante. Y esa pérdida rápida de peso influye mucho en el daño de la piel. Bien, veamos qué tenemos aquí. Tienes mucha piel en esta sección. Calisto tiene mucha piel extra en la parte superior, media y en sus muslos. Pero la piel suelta en su abdomen es uno de los casos más extremos que he visto. Veo que no tienes mucha grasa, es solo piel, así que te apruebo para la cirugía. Excelente. Estoy muy feliz por eso. Vamos a empezar en la parte media de tu cuerpo. Bien. Y cuando sanes, haremos la parte superior e inferior. ¿Bien? Sí. Vamos a preparar todo para el primer procedimiento. De acuerdo. Muy bien. Nos vemos. Adiós. Gracias. No puedo creer que al fin vaya a pasar. Todos estos años, escondiendo mi piel, al fin se acabarán. Hola, cariño. Hola. ¿Qué te dijo? Me hará la cirugía. Qué bien. Después de la cirugía, siento que Will y yo al fin podremos seguir con nuestras vidas. Estamos en Houston para mi primera cirugía y siento mucho miedo. Me preocupa no despertar de la anestesia. Estoy asustada. Tranquila. Todo estará bien. Pero Will me tranquiliza. Estoy asustada. Y aunque trato de pensar que todo va a estar bien, siempre analizo y me preocupo por todo. Te amo. Te veré en unas horas. Will y yo nunca tendremos una vida normal a menos que me quiten esta piel. Tengo que ser valiente. Hoy Calisto tendrá su primera cirugía. Vamos a levantar la piel de su área púbica y su abdomen. La cirugía de Calisto salió muy bien. Pudimos eliminar seis kilos de piel de su abdomen. Para el siguiente procedimiento, tenemos que ver cómo sanan sus heridas y así concentrarnos en la parte baja de su cuerpo. Te extrañé. La cirugía de Calisto salió muy bien.